En horas de la tarde, la comunidad del barrio La Campana alertó a las autoridades sobre el hallazgo de una persona que se encontraba amordazada y golpeada al interior de su propia vivienda, quien fue auxiliada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Bueno, nos informa de parte de los compañeros de la policía, un servicio de ambulancia solicitado en el barrio La Campana. Cuando llegamos al sitio, ingresamos, encontramos una persona que está manifestando que al parecer estaba retenida hace tres días y que estaba amarrada al parecer de una cómoda a un chifonier. Inmediatamente fue atendida, valorada y transportada a un centro asistencial. Se pidió, por supuesto, el apoyo de la Policía Nacional, el cual llegaron al sitio y están haciendo lo pertinente para averiguar qué pudo o qué fue lo que ocasionó que esta persona estuviera manifestando que estaba desaparecida hace tres días. La víctima fue identificada como Ricardo Balbuena Fanador, de 66 años de edad, quien, según manifiesta la comunidad, fue víctima de robo a manos de una persona a la que le dio posada unos días en su vivienda. La persona presentaba varias laceraciones en su cuerpo, pero afortunadamente pudimos valorarla, transportarla y se dejó en un centro asistencial de la ciudad. La misma persona manifiesta que al parecer llevaba tres días ahí y la versión de la comunidad que al parecer decía que esta persona también se encontraba desaparecida, que hace tres días no lo veían, ya será materia de investigación por parte de la policía que defina qué pudo haber ocasionado que esta persona manifestara que estaba desaparecida hace tres días. En las próximas horas se espera un pronunciamiento por parte de la policía sobre este hecho del que no se tienen mayores detalles.